Quiero muchos colores, un color fiestas, fiestas, fiestas. ¿Por qué? Volvemos a hablar con Jason Jiménez. Lo tuvimos ahorita en el reinado, en la panel y demás. Pero obviamente aprovechamos para hablar con él, porque hablando de música y también de colaboración y demás, él va también a iniciar este año una serie de featuring, como se dice en inglés, con grandes artistas. Pero que sea él quien nos lo cuente. A ver. Bueno, ya grabamos la canción con Silvestre. Estamos pendientes de escoger el día para grabar el video. Me encantó, la escogimos entre los dos. ¿Qué género es? ¿Vallenato popular? ¿Una mezcla? Es una semimezcla, pero es popular, para serles sinceros. Viene una colaboración con La Tracalosa. También está listo mi próximo lanzamiento con el señor Luis Silva, venezolano. Y la idea es hacer como nueve feet este año. ¡Nueve! Cuando uno está hablando de Luis Silva, discúlpame, está hablando de cómo no voy a decir que te gusta la canción esta del folclor llanero. Y una autoridad. Cuando está hablando de Silvestre, está hablando de lo mejor del vallegato. Y La Tracalosa de Monterrey. La Tracalosa de Monterrey está hablando de lo mejor de la banda. Está hablando en grandes semanas. Y parece que está dándole un paso muy grande a la popular, de muy buena manera. Y me encanta y lo felicito. Pero yo quiero decir una cosa. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué el colombiano y el modernismo y el esnovismo de todo en inglés? ¿Por qué no podemos decir colaboración? ¿Por qué todo es fit? Mi amor, tampoco nos podemos quedar pues así clavados pues en lo mismo, en lo mismo. ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! ¡Oh, my God! Porque todo el inglés. A mí me choca que me llaman de una agencia de publicidad. Carlitos, necesitamos para un proyecto que vamos a hacer un... House Rolls Fabric Strikes. Pues eso te quiere decir barrio. No, háblenme en español, mi amor, porque no entiendo un zapato. No, señor, eso quiere decir que tienes que aprender a hablar inglés. No, hay una cosa que llama a donde llegues a lo que vienes. Bye, bye con eso. Bye, bye. El español alcanza. El español alcanza. Lo que pasa es que Mari Méndez, por ejemplo, ya no le toman unas fotitos. ¿Qué es lo que tenés? ¿Un for a shot? ¿Qué es esto? For a shot. Me da mucha pena con ustedes. Pero en todas partes deberían tener los dos idiomas por lo menos. Entonces que el gobierno se encargue de eso. Bueno, volvamos a Jason. No, Jason no, ese nombre es gringo. Hasson, mi amor, en español. Hasson, ¿qué pasó con Hasson? No, porque no se escribe Jason. Ah, les dije que eso fue con Jay. Ah, ok. Es con Jay. Fantástico que ya tenga nueve colaboraciones para este 2020. Sí. Felicitaciones. Bravo, bebé. Bravo. Bien. ¿Te acuerdan que alguien nos dijo que no se podía decir 2020, sino 2020? Sí. Sí. ¡Garrae! En la sección借la. ¡Garrae! 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 CC por Antarctica Films Argentina